Los feminicidios se han reducido en República Dominicana en el 2022, esto en comparación con años anteriores, siendo el 2016, 17 y 18 los años de mayor registro, con 111, 113 y 96 fallecimientos de mujeres por esa causa, según datos de la Procuraduría General. En tanto, de acuerdo a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, durante este año los casos ascienden a 54. Hasta ahora van 54 feminicidios en lo que va de año, estamos trabajando en un plan integral, esa es otra expresión extrema de violencia, recordar siempre que también tenemos violencia política y por eso estamos organizando encuentros como estos también. Al asegurar que la institución que dirige trabaja en un plan integral para prevenir los feminicidios en el país, Jiménez dijo además que en los últimos años el gobierno ha dado mayor participación a las mujeres en las instituciones públicas. Ante las constantes denuncias de inseguridad, como los recientes hechos de violencia criminal ocurridos en Villamella, el presidente de la Asociación de Industrias, Celso Juan Marrancini, abogó para que las medidas que adopten las autoridades sean a corto plazo, a fin de que muestren algún tipo de resultado. Marrancini explicó que aunque la reforma policial surtirá sus efectos a largo plazo, situaciones como la de Villamella no pueden esperar. Es un tema que siempre preocupa y lo que pedimos es que se siga fortaleciendo, no solamente la reforma policial, sino que donde haya foco como eso, la policía y las autoridades intervenen rápidamente, porque realmente la seguridad ciudadana es sumamente importante para la paz social. Sobre el primer caso de cólera detectado en el país, Marrancini dijo que confía en las medidas adoptadas por salud pública para controlar la propagación de la enfermedad, al tiempo que destacó la manera en que esa entidad manejó la pandemia.